¡Suscríbete al canal! Se quejan de mi trato vejatorio a justicio Los trato con odio, obligatorio el delirio Muchos los dejarían si encontraran su sitio Dios los cría, ellos se juntan y la lían Aprendí de las noches que acabé en comisaría A ti que estás ahí arriba, todos los días te envidio Anda con ojos, aquí te envisten por la espalda Soy un psiquiatra loco, poco resisten mi terapia Más tarde agradeciste mi medicación Aquí mueren todos, pero el apuntador se salva Lucifer and me, me and lucifer No vayas por ahí, soy más sutil que esos inútiles Esto no merece un Grammy, pero sí un Pulitzer From Bunker Infernal to the Universe Voy de cacería con mi compañía El oficio nocturno es el destructor sin rumbo Devorando mundos, taciturno, presa del veneno Que cuelga en sus labios Sanguinario, ve con ojo de orión Suena pesado su paso Como tres mil kilogramos de peso en metal Al pasar, acojona como salta al piso La oscuridad su manto Pues armadura en miedo y llanto en tu rostro Huye, fluye de enso y lento al compás Hasta parece que vuela Si focaliza a sus presas El miedo la paraliza Pues con tan solo mirarla Quiebra su alma y bloquea su mente Y ya está todo el pescado vendido Cuando quiera río de tinta de la buena Vernos llamas, pura flama como ayer Más saber y mismas ganas, mismas ganas Más saber El oficio nocturno es Lo que es al rey de una gran llama When the shine is back, ¿qué pasa? Colocados en la casa Ciego de billboard y tirándole al tema Esto no es rap pa' las masas, colega Esto es rap con raza, colega Tú respira hondo y esculpe la flema Sigue con el tema, el tema está crema ¿Quiénes son? Dilo El destructor soy yo, dilo ¿Quiénes son? Toma, ¿quién? Dilo Cuando los últimos destellos del sol desaparecen Me reúno con este sonido duro que desciende Las líneas que desmienten Comentarios hirientes de tu boca La crew más eficiente Desemboca en este río Flow de Guadalhorce sin caronte La unión de Isian Woffen A volar pega el golpe En manos de la suerte, como siempre Pero sé que los que sienten no consienten Que el error y su coste domino el corte El brote de locura en la mente El alter ego que cunde y esculpe Skills que rompen Del búnker Líneas que acompañan a la muerte En su labor nocturna Desafiando su burla Cofina Walter Pureza cristalina en cada frase Sin que descanse Ni el caos ni el desorden mental Que contiene cada creador constante Inspiración acerta hasta el visitar Mi palacio Escapando entre los dedos de la mano La perfección tan lejos del ser humano Gracias por hacerme creer Que soy Dios cuando he creado ¿Quién no aceptaría ese regalo? Luego apago ese incendio mental Cuando grabo y me vuelvo a sentir Un mortal desencantado Pero tarde o temprano sé que volverá a pasar Un presente celestial en un momento inesperado Mi puto oficio nocturno No existe basta que lo paguen Cierro tanta mierda en estos versos que no caben Llámame escritor o puente Entre realidad y naimes Dueño de saberes de otros planos transitables Convierto las palabras en materia sólida palpable Redacto y ese gordo nunca paga lo que vale No informo al texto y cada letra fluye sola Mi línea creatividad constante Tanta cacha ahoga Siempre es fiel a mis papeles Dengo no de comer Matan como la droga o esa vida sin fe Que vive Haciendo surcos en sus sienes clave cada tilde Si el hip hop está muriendo corta antes de irme Mis fuentes son fiables Solo cuento lo que vivo Dime que separa lo constante y lo excesivo Doble vida mil motivos que me sientan cuando escribo Mi tinta es explosiva Suda sangre si la exprimo Y sé que estoy protegido Por las musas que habitan los márgenes No hay excusas solo imágenes Portador de la verdad que carecen sus mentes Como el cristal débil Si las filas están fuerte me recluyo En esta letra por cuatro cada texto orgullo Tanto amor y tanto odio si te tocas porque es parte tuyo El doble cuando hay hambre y presión Cumplo los plazos cabrón Es mi oficio nocturno Tengo que dejarlo salir de dentro a fuera Puedo sentir el pulso como se acelera Cuando el estrés se apodera de mí Vivo en la noche en su regazo Ella me llama siempre en el ocaso Tengo que dejarlo pa' mí de fuera a dentro Cuando el pulso se acelera y el estrés en mi tormento En su regazo yo la paz que más anhelo Siempre cae el sol y ella vuelve a despertarlo en mí de nuevo ¡Suscríbete al canal!